COPERVIC patrocina este espacio Una información de tráfico en Vigo abre la portada de Atlántico de este viernes 12 de noviembre. El radar de tramo de Vigo se reactiva con 7.600 multas más en un año. Vuelve a la caza de conductores que circulan con exceso de velocidad en la AP9 entre Teixe y Peinador, incluyendo los túneles de Amadroa y Candeán. En 2020 multó el doble de conductores que el año anterior, con 21 sanciones al día. Otra información destacada de nuestra portada es para el aumento del COVID en Galicia. La Junta pedirá el certificado COVID para las visitas a los hospitales. Feijóo señala que la situación no exige tocar los aforos, pero ya hay casi 900 enfermos. Los vacunódromos reabren el día 19 para los mayores de 70 años. El paro convocado por los transportistas encabeza un grupo más de informaciones de nuestra portada. Transportistas de Vigo señalan Paramos, no podemos más. Salir a la carretera es perder dinero. Las navieras de Vigo afrontan aún multas de un millón de euros. Partido Popular y Izquierda Unido siguen adelante con la moción de censura en Oporriño. El pleno, salvo el VNH, avala a los viqueses distinguidos. La imagen central de nuestra portada es para otro de los iconos de la Navidad de Vigo. El muñeco de nieve de Vigo aún más alto este año. Vigo ya tiene instalado el gran muñeco de nieve navideño que este año se ubica en el cruce de las calles García Barbón y Pontevedra y crece hasta alcanzar los 13 metros de altura, coronado con un gran sombrero luminoso. Otra imagen del día es para el presidente de la Cámara de Comercio de Vigo, García Costas, a la salida del juzgado. García Costas ante el juez por presunta prevaricación en la Cámara de Comercio. La otra imagen es para Atlántico TV, donde Marta Lucio, directora del Museo del Mar, señala El museo tiene que ser un centro de referencia de la cultura en Vigo. Terminamos nuestra portada con una información de cultura y otra de política. David Regades opta a seguir como líder al frente del PSOE provincial. Se presenta la relación en el cargo. Menchu Lamas, premio Otero Pedrayo. Mis obras viajan por el mundo, pero mis raíces están en Vigo. Que vengan por el mundo,defica y otra de política. Ms.